A sus casi 48 años, Ninel Conde admitió que se ha sometido a cirugías plásticas con el fin de mejorar su físico. ¿Qué es la pregunta que más me han hecho? ¿Qué es la pregunta que más me han hecho? El programa hoy cumple 20 años al aire, y la gran ausente en la celebración fue Andrea Legarreta, quien se encuentra en otro continente. Más noticias en MSN en Ninel Conde, vida, escándalos y éxitos de un artista, Galería de Sobubis.